Y vengan chicos, prepárense, alístense, porque adivinen ustedes, anoche se vieron la final de Sábado Felices. ¡Obvio! Estuvo buenísima, Camilo Sánchez se lució. ¡Se lució! ¡Felicitaciones! Total, claro, su fan enamorado, miren la nota porque yo obviamente mezcolé en la final. Ernesto. ¡Hola! Sí. Amores míos, me encuentro en el detrás de cámara de las grabaciones de la final de Cuentachistes de Sábado Felices. Aquí hay varios que están así con, bueno, no sé, este reno, ¿es reno eso qué? Uy, no, mi amor, ¿qué es ese? ¿Un reno belfo? Un duende navideño. Ah, ¿es un duende? A veces me ponen de reno, oficios varios de papá navideño. Nervios, obvio. Muchos nervios, estoy más asustado que Petro cuando oye los videos, mano. ¡Uy! Ay, Dios mío, los ferritiquitos, por favor, ¿qué se prometen si llegan a ganar? No, pues que ninguno se vaya a volar con la plata del otro. Y si te ganas eso, ¿aumentamos el blin blin? Más expansores, más oro, más jay balding. Más, 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 más ayuda. Tengo un cultivo de anacondas que tengo que eliminar, entonces toca hacer eso primero. Dios mío. Los blin blines hay que acabar eso primero. Ya me estaba asustando cuando hablabas de anacondas, mi amor. Pregunta que yo tengo que hacer, el tic que tú tienes, ¿cómo lo manejas y cómo manejas los complejos o superados? Superados diría yo ya, ¿no? Gracias a la comedia. Sí, ¿te ayudó? Bastante, entonces sí, ya disfrutándolos, básicamente. Autoburlarse, de lo que hago yo. ¡Claro! Sí, vio, sí, vio, son detalles, tipsitos, chiquititos, mi amor. Tipsitos. Mi amor, que si llega a pasar, que te abrace Carolina Cruz y aprovecha ese zamarreo que tenés, mi amor. Vengan para... ¡Chist, que están grabando! ¡Chist! ¡Hola! Por ejemplo, uno de mis mayores miedos es que, ¿qué tal un día me ataque un oso? Bueno, a ustedes también les daría miedo, pero es distinto. Es distinto porque, ¿qué tal me ataque un oso y me digan, ¡dájese el muerto! Y yo, ¡nooo! ¡Cami! Cuéntame, ¿cómo te sentiste, Gordo? Bien, bien, temblando de la emoción. No, pero sí, más de la emoción. Uf, sí, sí. Pero te fue re bien, ¿viste el público? Sí, chero. Sí, sí, sí. Lo disfruté mucho. Bueno, esa es la idea. ¿Muy nervioso también? Muy, mucho, mucho nervioso. Se me cayeron hasta los dientes de tanto temblar. Ya, viejo, ve allí, recójalo, mi amor, que lo vio afuera, ese de leche, bebé. Vamos a ver. Hágale. Chao. Chao. Juicio. Ferreniquitos, ¿qué es Ferreniquitos? Ferreniquitos es un nombre de tradición familiar de antiguos humoristas que han participado en el programa. Sí, mi papá. Sí, ¿quién es tu papá? ¿Cuándo sí? Fidel Ferro Ferreñique. Bueno, les digo, ¿y ese? Porque es que es famoso. Hace 35 años ganó 7 programas consecutivos, 8 programas. No, eso va en la sangre, mi amor. Miren a todo el mundo. Vean, chingos, si ando, vean, vean. Vean. Y llegó Laura Gato, ya de la verdad, sin más rodeos y sin más preámbulos. Ya, el ganador de esta noche que se lleva los 145 millones de pesos por solo una décima es... Camilo Sánchez. Es un sueño hecho realidad, ¿sí o no? Sí, total. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿qué viene? La casa de la mamá, sueños profesionales. Sí, invertirle a esto mismo, ¿no? A la comedia, al stand-up, a la comedia en más formatos, a cortometrajes, a proyectos. Exacto. Y la casa de mi mamá y mi cachucha, ¿no? Ok, mi mamá, entonces, levanta este premio, mi vida. Muéstrale a todos los televidentes del canal Caracol del país y fuera del país. Mire lo que se llevó Camilo. Y pues, como las cosas así se pueden sumar tan fácil, permiso, mi amor. Ahora, hasta luego. ¡Bravo Camilo! Buena plática. Qué bien. Buena plática. Mi amor, felicitaciones. La verdad es que todos se lo merecían. El programa estuvo espectacular y hasta el otro año que vuelvan a participar. Sí, sí, sí. A prepararse a todos los que quieren ganarse eso en el 2019, bebés. Esperemos que invierta bien la plática, dale. Gracias por ver el video.